¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Somos Warrier y Vito aquí para Gamer a Gamer. Hola, muy buenas. Y noveno capítulo de Silent Hill. Estamos en la biblioteca del pueblo. Vamos a ver qué te descubrimos. Damos caño, ¿no? Tú ves el... Sí, ahí se ve el tiempo perfecto. Vale. Espérate que yo recuerde... A correr R1. Vale. ¿Te doy un poco más de volumen? Eh, si no te importa. Vale, muchas gracias. Vale, corriendo. Vale, estamos aquí como... Sí. No sé qué decirte. Esto es muy lento, eh. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver. Muy lento, muy lento. Por martillo. Es para todos. No te lo pienses. Sí. Yo es que de armas largas no soy. Yo soy más de armas más cómodas. Sí. Y aparece otro. Eso es un bug. ¿Cómo? Del juego. ¿Cómo que...? Sí. ¿Y si cuando me tome el asha... Aparece otro? ¿Otro asha? Pero no martillo. Y creo que acabas de... Perder el... No, no. Es un bug doble. Es un bug que parece... No, no, no. Es que son diferentes, ¿no? Ya está, tío. Mira. Aparece otro. Es un bug. Hemos encontrado un puñetero con el asha... Si me haces el favor de poner la cámara mirando para el frente... Es que me gusta ver... Cuando estoy en un juego de miedo me gusta ver lo que hay delante, ¿sabes? Porque... Ah, vale. Mirar suelo es para ver si pisa una mierda, ¿no? Pero... Vale, es que... Ten cuidado. Que ya sabes tú cómo es esa ley. Sí, pues... Y aquí yo veo muchos pasadizos. ¿Qué haces? Has tirado... Que no te entre el... Como dice... Más de uno... El... El infarto cerebral. El infarto cerebral. Un nictus. No, picha. No, es que como tiras el martillaje. Es... Un torso, un perro... Su, no. No, no. No empieza a escapar de las cosas. De palante, tío. Claro, como tú estás con bradicardia. Claro, picha. Pero antes estaba yo con taquicardia y he estado por todos lados. Y me han aparecido los tres esos. Ya, ya. Luz rara. Espérate, no mira bien por ahí. Mira el cadáver. No dice nada. Llevo las bocas, picha. Como diga ahí. Quítate de ahí, me está dando asco. Como diga algo, picha. Esto es muy hippie, ¿no? Tira. Sí, la sala de antes, ¿qué, picha? ¿Otra linterna? Otra linterna. Aquí. Espérate. La linterna está marcando algo, ¿no? Está marcando eso. Porque arriba... No, 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 nada, nada. ¿Es una linterna que tiene que coger? Vale. Que por cierto, necesitamos el hacha. ¿Por qué? Porque ahí hay tablas para cortar. Así que vuelve. ¿Dónde? Ahí. ¿Y con el martillo no puedes hacerlo? Prueba. Pero, a ver. No se puede, es un martillo, tío. Sí, pero es fuerte cosa, ¿no? Porque con el... El hacha interminable, porque es un... Necesitas un objeto cortante. Ya, ya. Yo voy a preferir un tomada que un... Y ahora te aparece un mierda de soja. ¿Sabes? Venga. Otro hacha. Fue interminable. ¿Sale otro? No, venga, no, mire. Queda media hora. A ver. Que aparecerá otro, seguro. ¿Pero qué? No. Es suyo, ya está, tío. Ahí está, ahí está. Ya está, picha. Es que está ahí esperando a que salga el martillo. Yo creo que se va a llamar el episodio. El hacha interminable. El hacha interminable. No diga más cojones, porque me acuerdo de Alcune, picha. Y lo tengo que saludar en todos los capítulos. Un saludo, Alcune. Un saludo. Un saludo, Alcune. Un saludo, Garra. Un saludo, JP Surio. Un saludo, Dauman. Un saludo, Marta. A todo el mundo, ya. Dale ahí, picha. Un saludo a todo el mundo. Toma, ya, soy. Es que vine, es que su madre me ha arañado. Y yo, mi madre está durmiendo. Tú no sabes. ¿Son las cuatro de la mañana? No, las cuatro de la mañana. Me está dando miedo. Vamos a ver lo que nos vamos a esperar ahora aquí. Un trauma. Traumatismo. ¡Dios! Y después le ataca. Toma, 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 toma. Son unas mierdecillas ya. A ver, recoger. Es un palaustre. Sí. No, es una mierda de palo. Un palo con un argo raro. Claro, prefiero el hacha. Un palo. Un palaustre, digo yo. De hecho, de lo... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Fíjate, es de Cádiz. No, vamos a ver. No, todavía no. No, no me lo pongo. ¿Te lo has puesto? No. Bueno, sí, para ya aguantar. Está en el 75. Mira la espalda. Tú siempre fíjate en la espalda. La espalda cuando está allá chungo. Vale. Se nota el tirón. Vamos a abrir. Yo, la biblioteca grande. Me gusta la biblioteca, pero no. Sigue investigando. Sigue investigando. Estoy escuchando pasos raros, ¿eh? No, estoy escuchando. Esos son los de los que saltan. Tú corre. Tú investigando corriendo. Vale. A ver. Esto tiene muchos tachos. Tacho, tacho. Tacho. Seminar. Seminar, coño. Bienvenido a... Shepard Glenn. Shepard Glenn. Me suena. ¿Sabes qué es el cómic? Shepard Glenn. Que de guiño, tío. Qué guay está este juego. Eh. Ah, no. Un paquete de cigarrillos. Me entiendo. Sí, sí. No, tú. Pea lo que interesa. Recoy. Eso es una silla. Eso es para coger la silla. Vale. Sí, tú ríete. Cago en tu vida. Tú tira. Cago en tu. Tú tira. Puedes desviolar pistas adicionales con la luz ultravioleta. Picholón. ¿Cómo? Y esto... A ver. Y esto que viene. Eh. La linterna de antes. No me lo creo. ¿En serio? La linterna de antes puede ser ultravioleta. Voy a poder. Y la has dejado. No. Se ha... Un... El camino se ha conserrado. Vamos cagar. Bueno, da igual. Ya está. Comer un misión secundaria. Vale, tenemos que comprar ahí. O de la pizza real. Bueno, si no hubiera sido algo trascendental, algo obligatorio, ¿sabes? Te hubieras dicho cuando... Tú. Hola. Mira tú a todos lados. Hola. Mira. Tiene aquí el libro de la historia de Belén Esteban. Es un maniquí. Parece que alguien tiene un concepto de diversión o de por el torcerio. Ah, vale. Es como una muñeca, vale. Sí, es como una muñeca... ¡Sexual! Tendrán nada más a subir a las claretas. No había nada más, ¿no? Nada. Joder, una mierda de puzzle. No creo. Tendrán que subir, seguramente. Muchos pasos por ahí. Igual, tú ve. Tú ve. Y punto. ¿Y ese ruido? Es un tío que nos está troleando, tío. Es Allen Hill. Estará ahí, seguramente, en ese piso. Eh, un lugar de una violeta. O no. No sé. Se está riendo, se está riendo. Sigue riéndose. Tú pasa. Para mí no me hace gracia. No, a mí tampoco, pero... Y es que no está. Y ahora está la detrás tuya. Seguro. Igual, tú. Pasa. La corte. En el Hong Kong está la mejor hecha, la corte. Vale, entra. ¿Puzzle? ¿Puzzle? Yo pienso ahí un arco raro, ¿sabes? Jigsaw. Linterna. Vamos con la linterna, ¿no? Ilumina igual y encima en ultravioleta. Los pasos. Vale. Hay algo más por aquí. Mira a ver eso. A ver, ¿cómo va la cosa? Tenemos que descubrir algo. Otra vez otro puzzle con horas que yo me cago en mi vida, tío. Vamos a ver. Aquí tiene que ver. Allá hay puertas. Espérate. Jesús. Un momentito. Nada. Horror fiction. Fiction. No te vayas a poner a mirar todas las paredes con la luz, ¿eh? Te lo digo desde allá. Sigamos los pasos, ¿no? Sí. Eh, ahí hay una nota. No, no, no. No, no, no hay nada. No hay nada. ¿Y eso qué son? Que te está rayando, te está rayando. Hay alguien que se está dimensando. Ah, alguien se ha puesto aquí y aún muere. ¿Qué es el musiquí? Eh, ¿tendrás que darle a la película? Sí, voy a ver. Vale. No, tienes que poner una película. Una película. Vale. Vale, vamos a abrir. Pero tiene que ser una en especial. Sí, vamos a mirar. No, entre esas no va a estar. Tiene que ser algo más perceptible. Radio. Vamos a poner la radio en base. Vale. Tira. Te está rayando mucho ahí. Sube la escalera ya. Voy para arriba. No quiero tiempo. Y si te aparece un bicho, pues lo funde y ya está. Y toma. Nota. Pero ahí hay botiquín. Sí. Estupendo. Ya vamos siendo más... Más a full. Izquierda. Te voy a revisar. Que hay muchas películas, tío. Revisar. Vale, no. Algunas tendrán que ser. Algunas tendrán que estar. Tú sigue. Leer. Leer. Vale. El vecino perfecto. Ilustrado por Tomás. El trastorno de la conducta también está relacionado con la psicopatía y la sociopatía. Enfecciones caracterizadas por una ausencia total de la empatía. Con el resto de seres vivos. Y una moralidad retorcida y moderada por su propia desea y necesidad. Dale pa' allá. Lase. Leer. Ya está. Ya está. El vecino perfecto. Aquí hay un nombre largo para la contraseña de eso. Eh... No. Es que no hay. Es que hay algo pegado atrás, pero... No creo que... Ya está. Pues vámonos, tío. Ya está. Una pérdida de tiempo. O no. O no. Una pérdida de tiempo, pero... Sí, que el que no está... El que está riéndose de nosotros está loco. Eso está claro. Además había otra puerta. Sí, vio. Habrá que investigar por ahí, porque otra cosa no se me ocurre. Como si, que esto está guapo. Está guapo, pero no. No, está guay. Está guay. O sea, mírame en la pantalla. ¿La pantalla? No, la pantalla en sí. Lo que hay en la pantalla. Mayor. Mayor. Los pasos. Y aquí, se rayan. Porque si se encuentra algo... Pero ya está por fuera. A ver, vamos a buscar. Ya que te va a otra. Ya que me ha encontrado aquí. Así, aquí. ¿Aquí esto qué es? Recoger. Es estupendo. Muy estupendo. Sí, sí. Un signo de pregunta ahí, vale. 208 y seguimos. Aquí hay una llave. Uy, tenemos que inspeccionar todo eso. 208 y seguimos. Venga, 208 y seguimos. Vale, estamos en donde queremos estar. ¿Y esta cámara? Sí, sí, cámara subjetiva. Cámara nostálgica, quiero recordar. Si recordamos los primeros a Salen Hill. Muchos guiños. A Salen Hill, a los primeros a Salen Hill y a... De momento me está gustando. Tira. No puedes correr, ¿eh? No. Hay que cosa más le harán. Bueno, da igual, tío. Guardando. Estamos donde queremos. Esa mira. Cuando pierdas a alguien querido. Voces. Vale. Tira. Vale. Esa voz se me da muy buen rollo, ¿eh? ¿Verdad? Esa puerta. Sí, sí. Te la cerrazo, supongo. Otra clave. Otra clave. ¿Estos son misiones secundarias o qué? O son cosas que no tienen relevancia, pero que sí pueden tener relevancia porque podemos contra cosas, ¿tú me entiendes? Sí. A ver, en nuestro diario había algo con números. Vamos a revertir. Es un... Esto es un consejo. Esto es un consejo. Misiones. A ver, algún numerito por aquí. No. No, tres, ah. 5-7-1-4-7. 5-5-1-4-7, ¿no? Espérate, es un 4. Tío, no me trole. Es un 4. Pero hay un 3 delante, ¿eh? No, no, no. Pero solamente ese... 5-5-1-4-7. 5-5-1-4-7. 5-5-1-4-7, venga. Venga, pon 3, 3. 5-5-1-4-7. ¿Qué yo? 4-7. ¿Era 4? 7. 7. ¿Qué yo? Joder, mira. Joder. No. Espérate un momentito. Vale. Que voy a dar mirada. ¿Qué es el camino? Trate una botellita de agua, anda. Venga. ¿Venga? Pues nada, chavales. Voy a seguir revisando por aquí. Vamos a ver, un momentito. Voy a seguir mirando, ya de paso. Esto supongo que lo cortaremos. Vamos a ver. ¿Quieres pasar? Vale. ¿Algún numerito? ¿Algo raro que nos puede llegar a dar una vista? Bastante curioso. ¿Febrero? ¿Dónde pone el año? ¿Algún zoom? Vamos a ver para arriba. Esos susurros me están comiendo el cojón. Vamos a ver. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. ¿Qué más? Es que no hay nada. Estos son... Tendrá algo que ver... Creemos que son misiones secundarias. ¿Cuánto tiempo ha pasado, al menos? ¿Cuánto tiempo ha pasado, al menos? Yo averiguando el retraso en dos minutos, tú lo cortas. Vale. O fuera, pues vámonos de ahí. Bueno, que pidimos disculpas, que ha habido un leve retraso, pues ya está, ya está. Solucionando. Que nada, que estás mirando el diario, aprovechando este lapso, estás mirando el diario así, herviendo. No hay nada. No hay nada. Pues queda por fuera. Jugámonos. ¿Para abajo? ¿Qué? Jugámonos para abajo. ¿Has traído una botellita de agua? No, no me olvido, ahora la traigo, cuando terminemos el capítulo, vale, cuando terminemos. Que queda ahí, vale. Ese tío es guay, ¿eh? Ese tío es muy guay. No se puede fumar. Perfecto, yo voy a seguir fumando. Sí, pues yo voy a romper esto. Uff, qué falso, bichas. Sí. Es que, es que lo que están corriendo son esos. Exacto. Yo creo que sí. Date cuenta, mira. No, da igual, tío. Sí. No. Sí. No, sí, ¿sabes? Te digo. Da igual, tío. Da igual, tú raya. Sí, son los muñecos. Los muñecos los que están corriendo se están riendo de nosotros. ¿Qué te digas? Me cago en... ¡Ultravioleta! ¡Ultravioleta! ¡Últravioleta! ¡Va, no, no! ¡Va, no! ¡Va, va! ¡Va, yo se ve! ¡Va, yo se ve! Ya he rescatado ¿Habéis esto o yo se? Ya, ya, ya Hostia Hostia No te puedes cubrir No te puedes cubrir Abre rápido, ya he rescatado Necesito algo, tío Me faltaba ahora, tío Sin armas Pues busco un arma Cámara Guay Me estaba rayando Y no puedo correr De ver De ver Este huevo me esta cagando Tela Vamos a mirar Belleza peligrosa Yo voy a coger por lo menos Ya es algo Pero no es poco, ¿sabes? Examinad Puerta ¿Ya estás? ¿Para adentro? Coño No se ve lo que hay Ok, me rayo Otro... Otra tarjeta de... Estamos esperando ya Sigue Yo sigo, yo sigo Es Samina, otro 4 más Demonio Samael, Samael Este es el dios Este es el dios de la orden Samael Es el dios El dios de la orden Es el dios El dios de la orden El dios de la orden ¿Eh? ¿Eh? Segregado Segregado no significa futuro No significa seguro El dios de la orden Mira a ver el tío este Tenía la tarjetita Por fuera Yo prefiero así en vez de la pistola Como tú ves La pistola no sé cuántas balas tiene Tenemos 10 balas de pistola Sigue investigando esas balas Ve rápido Investiga esto rápido Vale Y vámonos al carajo Vale, por aquí ¿Eh? Se raya Se raya Por algún motivo Pero tío sigue Lo estoy mirando Uy, viene por ahí Hay dos caminos Espérate, yo voy a presionar esto Rápido Rápido Rápido, silla Nada Así que ¿Dónde acaba la pisada? ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Aquí hay una puerta secreta o qué? Ahí está la puerta Marc Borrero Lapiz Punto pose Cuatro, a ver examinar Eh... examinar Ahí Devil's Pitstop ¿Eso es la que se unida al principio? Si No sé Por fuera Pues vamos a Vámonos Y estoy mirando que... ¡Eh! Puerta Puerta y puerta No O sea, la va a la señora cerrada Esto me llegaría un montón Recoger Balas de pistola Y tenemos más balas en el inventario Espérate, es muy admirante Eterno esto No se puede ni correr, tío O es para la otra puerta Joder Joder Se le cae Se le cae los cojones Tío, está el carajo de los putos susurritos, ¿eh? ¡No va! ¡No va! ¡No va! Nunca, nunca, nunca Eh, puerta Si como encuentre uno, le voy a chillar los oídos Los muertos del neve ¿Qué va a salir esa ahora? Lo que yo te diga Lo que yo te diga O sea, anda Se escucha el quebrada del cristal Va a tener que salir Ahora, por ahí no hay nada Por aquí hay mierda Por aquí hay mierda Por aquí hay mierda Cuál de la vuelta Por aquí Tú estás aquí Eh... Archives oficiales Ah... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Tirando la pistola? No... Se guarda Sí ¿Cómo? Que sí, se guarda ¿Que se guarda el qué? Se guarda la pistola ¿Y tú? Sí Estupendo Vale, vale, vale Maravilloso Mejor que nunca Pues... Lo dejamos aquí A ver... ¿Qué pasará? ¿Esta tía saldrá? ¿No saldrá? Me está mirando y diciendo Quiero tener una cita conmigo Bueno... Es que me está dejando rayado, tío Ahora mismo me está... Una mierda aquí, quillo Una mierda aquí Quillo, estamos igual Pues nada... Suscribíos, votad el vídeo Comentad... Nos está dejando súper locos Todas estas paranoias Os vemos Venga, hasta luego